Buenas gente, otro viernes, otra vuelta al varo, el mismo está en el repetidor Strata en la tierra, recuerden que lo que van a ver es para PC, en consola no tengo ni idea donde llegó ni que ha traído, porque soy pobre y tengo solamente PC, así que bueno, veamos que ha traído el varo el día de la fecha. Bueno, este creo que es nuevo, o no me acuerdo si ya lo había traído y yo no me lo saqué porque no le veo utilidad, la agarra espera patutina, perdonenla, bueno parece que lo nuevo sería esto, no estoy seguro si el diseño inmortal de Gaara ya lo teníamos, si ya había venido. Lo que pasa es que yo no los compro, lo diseño inmortal, así que no sé si son nuevos o no, pero supongo que estos dos, estos sí son nuevos seguro, son Sigil, ajá, estos van en el Warframe digamos. El Jade Prisman, para maestría sáquenselo, Chamuscar lo pueden farmear, Este no sé si es necesario, no le, no sé si hay un rifle que necesite más capacidad de cargador, Flecha está un comético, la prueba vándalo para maestría por lo menos, la de Tron Mara lo mismo. Regeneración Prime es práctico si todavía usan estos sentinelas, rompeobjetivo Prime de cabeza, ese cómprenlo pero de cabeza, este es muy útil. Cosméticos, cosméticos, más cosméticos, mucho, es un cosmético acuérdense, necesitan la mantis para poder utilizar el diseño este, más cosméticos, diseño de Odonata, una sandana, más cosmético, un glifo, un simbolito como este, opa, un efímero de lotus para los que no lo tengan todavía, esto va debajo del K-Drive, un diseño inmortal de croma, estas son tarjetitas que son decoraciones del orbitador, y esto lo mismo, una decoración de orbitador, y ya no hay más nada. Así que bueno. El recuerdo no lo recomiendo, y Chamuscar lo pueden farmear de los espionajes, si mal no recuerdo. El resto todo es cosmético y completamente opcional, está en ustedes. Y bueno gente, sin más que agregar, me despido. Si quedó alguna duda, no sé qué duda puede quedar, pero si quedó alguna duda comenten, y hasta luego.